Mirando al alma que de mi vida Hice un buen repaso del pasado Miré un poco inseguro mi futuro Sentí que mi talento había enterrado Viviendo todo lo que había pasado Pensé que todavía había terminado Pero vino Jesús, me llenó de su luz Y me dijo, si yo te llamo yo no es malo Y es por eso que hoy le canto Y le entrego ese talento Cuando es mío lo que tengo Yo soy solo un instrumento Gritaré por todo el mundo Cantaré sus maravillas Voy regando la semilla Que una vez me dio la vida Que una vez me dio la vida Mirándome a los ojos con serenidad Oh, me desperto y me digo Hija, debes continuar Lágrimas, te alegre y egos Sentí mucha paz Y hoy me levanto firme Y proclamo su verdad Y es por eso que hoy le canto Y le entrego mi talento Pues no es mío lo que tengo Yo soy solo un instrumento Gritaré por todo el mundo Cantaré sus maravillas Cantaré sus maravillas Voy regando la semilla Que una vez me dio la vida Que una vez me dio la vida Es mi mayor deseo No esconder Es mi talento Para cuando estemos Frente a frente Que Él me diga Con amor Bien Bien Buen, sirvo fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te mandré Entra Entra el gozo de tu Señor Oh, es por eso que hoy le canto Y le entrego mi talento Pues no es mío lo que tengo Yo soy solo un instrumento Gritaré por todo el mundo Cantaré sus maravillas Voy regando la semilla Que una vez me dio la vida Que una vez me dio la vida Que una vez me dio la vida